Hola, hoy vamos a estar preparando unas ricas arepas de huevo y para eso en un tazón procedemos a agregar dos pocillos y medio de harina de maíz amarillo. Luego procedemos a agregar también una cucharadita pequeña de sal, media cucharadita de especias y dos cucharaditas grandes de mantequilla. Después procedemos a agregar dos pocillos de agua caliente. Primero agregamos uno y con una espátula mezclamos para que la harina absorba toda el agua y luego de que mezclamos muy bien procedemos a agregar el siguiente pocillo de agua caliente y nuevamente hacemos el mismo proceso. Mezclamos muy bien con nuestra espátula hasta que la harina absorba todo. Esta mezcla la dejamos reposar durante tres minutos hasta que enfríe un poco y así poder amasar muy bien. Luego de que enfrió procedemos a amasar muy bien hasta que nos quede una masa súper suave, súper suavecita como plastilina. Mírame así, súper suave. Bueno, después que le diste el amasado prudente a nuestra masa procedemos a hacer bolitas y en un mazón colocamos una bolsa doble fat y en el centro colocamos nuestra bolita y con un plato la aplastamos ya que no tenemos el aparato para hacer arepas. Luego de aplastada comienzas a darle forma en las orillas para que así no haya un huequito donde se pueda escapar nuestro huevito. Luego de darle forma a nuestra arepa en un calderito, en una sartén donde tengas el aceite calientico procedemos a agregar la arepa y con una cuchara o un cucharón procedemos a agregarle aceite por encima y esto es para que infle o sufle nuestra arepa. Luego de que nuestra arepa infló procedemos a darle vuelta y luego de que esté unos segundos del otro lado procedemos a sacarla. Luego de sacarla la colocamos en un plato con servilleta o papel absorbente y esto es para que absorba un poco la grasa y así vamos a hacer con todas nuestras arepas. Aplanamos nuestra masa, la agregamos en nuestro aceite caliente y agregamos aceite por encima para que sufle, luego lo volteamos al otro lado y luego la sacamos. Bueno, luego de haber hecho todo el proceso en un recipiente pequeño agregamos el huevo y esto es para revisar de que no esté malo. Bueno, después con un cucharón vamos a colocar nuestra arepa, le hacemos un huequito y ahí procedemos a agregar nuestro huevo. Hacer arepa de huevo realmente no es difícil. Y así vamos a hacer con todas nuestras arepas. Ah, si quieres sellarle el huequito por donde la abriste para ingresar el huevo puedes hacerlo y si no está perfecto también. Así vamos a hacer con todas nuestras arepas. Esta la voy a rellenar de carne molida. Tú puedes rellenarla de carne mechada de lo que quieras. Le abres un poquito el huequito y procedes a agregar la carne molida ahí. Así como estás viendo en el vídeo, agregas la carne molida y luego procedes a agregarle el huevo por ese mismo huequito. Como ya te dije, si quieres sellar la arepa de huevo puedes hacerlo y si no, así mismo la vas a agregar a el aceite. Mírame este proceso tan magnífico. Agregas tu arepa de huevo en el aceite. Ojo, el aceite no puede estar muy caliente porque se cocina, se quema la arepa por fuera y por dentro queda cruda. Mírame este proceso súper fácil. Agregas tu arepa al aceite, esperas que se dore por un lado, luego de que está dorado de un lado, la volteas al otro lado y luego de unos segundos la sacas. Te digo que el proceso para que el huevito se cocine por dentro está entre un minuto y medio. Mírame esto qué delicia. Realmente amo hacer arepas y realmente amo comerlas también y todos en casa. Mírame qué delicia. Yo la acompañé con una salsa rosada picante, pero si tú tienes suero costeño, te digo que no hay nada más rico con que acompañar tu arepa de huevo que con un suero costeño picocito. No, qué delicia. Si te ha gustado este video, ya sabes, dale me gusta, compártelo y nos vemos en una próxima receta. Mírame qué delicia. Haz esto en casa y te juro que todos van a amar tus arepas de huevo rellenas con carne. Qué delicia.